...del deporte motor, sobre todo en las carreras de cuarto de nida, tenemos invitados especiales esta tarde en Bizarro Deportivo. Nos acompañan de la pista del Singüil, que ya es conocida por muchos, de verdad, a los que se dedican y viven el mundo de la velocidad. Están con nosotros Delmi Mengibar. Delmi, ¿cómo está? Buenas tardes, bienvenida. Gracias, buenas tardes. Y también a Javier Yukai. Javier, ¿cómo está? Bienvenido. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la apertura. Bueno, nos visitan para dar a conocer y presentarse como Pista Singüil, una verdadera pista automovilística en la disciplina de cuarto de nida. ¿Es así, amigos? Cuarto de nida. Es una pista que se ha identificado en la disciplina del deporte motor como pista de cuarto de nida, prácticamente como un campeonato centroamericano, el cual nosotros contamos con la participación de competidores de Guatemala, Honduras, también respectivamente de Salvador y algunos competidores que vienen de México y Nicaragua. Con sus diferentes equipos, como también aquí en El Salvador, hay diferentes teams y equipos, en el cual está el Team Turbo Técnica, el Team NTN, BR Company, que son de Guatemala, y la gente de San Pedro Sula, que son de Honduras, ¿verdad? Claro. Bueno, Delmi, es interesante esta competencia, pues es nocturna, casi termina a medianoche, la hace más atractiva, ¿no? La hace mucho más atractiva. Es decir, la segunda fecha, estamos hablando de la segunda fecha. Estamos hablando de la segunda fecha, así es. Pues nosotros en representación de Subaru, apoyando la categoría, una de las categorías más fuertes dentro de la competencia, y es casi de las últimas, ¿verdad? En la madrugada, son unas categorías muy fuertes donde la adrenalina, la verdad, sube al máximo, y Javier nos puede explicar más o menos en qué consisten las diferentes categorías, así es. El trazado es, en este caso, de Cuarto de Mía, una línea recta. Es una línea recta, así es. ¿A qué velocidad están en, bueno, dependerá la categoría, ¿no? Pero, digamos, en Turbo, o en V8, o en Libre, ¿a qué velocidad están cruzando la línea más o menos en el medio? Estamos hablando de unos 200 a 300 kilómetros, quizás, prácticamente se mide por el tiempo. O sea, hacer un trazado de 400 metros, alrededor, entre 12 o 11 segundos. ¿Nadie baja de los 10 segundos? Por el momento, ahorita, no han llegado, ahorita, a bajar de los 10 segundos. Todavía, este, ¿cómo le digo? Está cerca. Estamos cerca. A nivel salvadoreño, competitivo, está Mauricio Grande, que ahorita lleva un récord de pista de 11 segundos, en un trazado de 400 metros. Está Giovanni Estrada, que también, por milésimas de segundos, le sigue, pues, nuevamente, pues, con su carro, pues, en esa categoría. La categoría Turbo y la categoría Libre. También tenemos los motores V8, tenemos a Manuel Esquivel, con lo que es un Pontiac Monster, que, este, la, el detalle está de que con este vehículo tiene todavía la capacidad para poder... ¿No hay ningún limitante para los vehículos en cuanto a las modificaciones que les pueden hacer los competidores para llevarlos a la pista y correr el cuarto de mía? No, ahorita no hay ninguna limitante, porque, la verdad, dentro de la... Bueno, pueden meter los caballos que quieran, el turbo que quieran. No hay limitante. No, la adrenalina sirve el máximo, porque, pero, la cuestión está de que, como todo esto se divide en las categorías, Stock A, Stock B, Stock C, la Pro A, Pro B, Pro C, lo que es la Junior A, Junior B y la Junior C, ¿verdad? Para todos los que son los amantes de los vehículos que, prácticamente, vienen un poco más modificados. ¿Están Corvettes corriendo? Correcto, en las categorías V8 y en las categorías Libre. ¿Y eso son los que ponen los mejores tiempos o no? No necesariamente. Está lo que es la marca, pues, como la... lo que es Subaru, lo que es la marca Evo, como le digo, los WRX, me imagino que son los que ponen ahí los STI los mejores tiempos, y los Evo, como el que corre Mauricio Grande, por ejemplo. Sí, son los que están dentro de los mejores tiempos. Ahí también está lo que es el Mazda RX-7 de Armando Morataya, que también, estos son uno de los vehículos también fuertes. El Toyota Supra de salvadoreño Yubini, que también son de los vehículos... Que son muy pocos los Supras que hay, ¿no? Sobre todo, desde que lo dejaron de fabricar, es un vehículo que la Toyota decoy a hacerlo hace mucho tiempo, y ahora es un carro como le conocen de culto, nada más, lo que lo conservan y lo usan para estos supra. Sí, prácticamente, sí, como dice Delby, viene en esta categoría, pues, vehículos, porque la adrenalina se eleva, pues, al máximo. ¿Cuántos van a participar el otro sábado, que es la competencia? Para este sábado 16, pues, alrededor, tenemos ya confirmado alrededor de 150 competidores. Confirmados prácticamente...